Hola amigos, otra vez aquí con vosotros, no queda otra, nos quedamos en casita, todos tranquilos, ahora os voy a hacer otro truquito de magia que espero que os guste, bien, tenemos una baraja de cartas que vamos a elegir una, ¿cómo la vamos a elegir? La vamos a elegir al azar, vamos a dar la vuelta a un paquete de cartas y lo vamos a poner encima y damos la vuelta a otro paquete de cartas y lo dejamos encima, vamos a pasar cartas y la carta que quede de dorso será la que habremos elegido, en este caso sería esta, vamos a ver cuál es, es el 10 de corazones, el 10 de corazones, bien, lo vamos a dejar aquí en el centro, vamos a poner aquí y ahora, ya habéis visto que aquí tenemos dos metraquilatos, como habéis visto, unidos con unas gomas, vale, y puestos en este artilugio, observar, vamos a ver, observamos, vamos a tirar las cartas desde arriba, mirad bien, ¿qué ha pasado? Ha aparecido aquí una carta, vamos a verlo, ¿cuál es? ¿cuál es? ¡Ostras! Todos los corazones han escochofado aquí, fíjate, vamos a ver, vamos a sacar, ¿veis? Por delante y por detrás, por delante y por detrás, vamos a sacar las gomas, vamos a sacar las gomas y ahora, observar, ¿eh? aquí, quitamos los metraquilatos y, como podéis ver, la carta estaba en el medio, ha quedado un poco chafada, ya veis, están todos los corazones ahí, todos chafados, del golpe, ¿veis? espero que os haya gustado, gracias